El artista roldanillense Julián Castillo cumplió 24 horas en huelga de hambre pintando un nuevo mural a lápiz con el cual espera romper su propio récord ya que fue ganador de este premio para pintar el mural más grande del mundo. Mediante un video el pintor Julián Castillo expresa su inconformidad por la falta de apoyo para el arte callejero que él representa y que asegura haya dado buenos resultados. Yo considero y de hecho bastantes personas consideramos que el arte aquí en Rol de Anillo y en este caso el arte callejero debería dársele más importancia y por lo menos formalizarse más porque pues ya nosotros como artistas callejeros hemos dado como unos frutos y unas evidencias de las utilidades de lo que es el arte callejero en Rol de Anillo. Entonces pues ya es justo que empiece a haber como una organización por esos lados. Yo pienso que simplemente me parece muy injusto, me parece injusto. No llego al límite del enojo pero yo pienso que estar indignado es una palabra muy suave en este caso. El joven pide apoyo por parte de la administración municipal para seguir realizando sus obras callejeras con las que ha decorado varios muros de Rol de Anillo. Por eso en esta oportunidad pinta en huelga de hambre. Que sea más organizado, que se escuchen por lo menos los proyectos que son rentables, que ya hemos demostrado que son rentables, que son sostenibles, entonces que se analicen y que se tomen en serio. Y sí, pasa eso todo el tiempo, pasa que no pasa nada hasta que se obtienen unos premios y ya luego pasan las personas al olvido y todo eso y pues no está bien. O por lo menos a mí no me parece justo, porque entonces ya la gente no le va a dejar de interesar incluso ese tipo de cosas. Yo creo que afecta más mi salud el hecho de que las cosas sigan iguales y que no haya un cambio, habiendo evidencias de que hay algo que debe mejorar, que se debe formalizar y que se debe aprovechar más. Pues no sé, o sea, a mí me estresa el hecho de que las cosas sigan iguales y que sigan iguales y que la gente solamente se esté quejando y ya, por eso es que yo me muevo y hago las cosas. El pintor ya cumplió 24 horas en huelga de hambre pintando y espera llamar la atención de las autoridades para que le escuchen su llamado antes que desfallezca su fuerza física.